Muy buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Figueroa Andrade, docente del Colegio Nuestra Señora de Fátima Púcuta. Profe, para usted ser maestro, ¿qué significa? Bueno, desde el punto de vista académico es ser orientador, facilitador del aprendizaje. Desde el punto de vista emocional es ser esa persona que acompaña a sus estudiantes a reorientar, a visualizar una carrera, a motivarlos para que tengan emprendimientos en el futuro, formar para la vida. Gracias.